Emulación de transformador de audio a contrafase Hola amigos de Youtube, aquí estamos con otro interesante vídeo que mientras estaba empezando a construir los diferentes módulos que voy a necesitar para el altavoz de pruebas para taller que he diseñado pues uno de mis suscriptores me ha hecho una muy interesante pregunta que es donde conseguí el transformador para la salida de amplificación a contrafase de audio lo que algunos llaman transformadores a pushpull bueno, vamos a ver yo le di la información a este suscriptor, le dije donde la había conseguido pero al mismo tiempo vi que se han subido de precio bastante entonces, bueno, yo este lo conseguí a un precio que lo consideré bien no era ni caro ni barato, lo consideré bien y bueno, pues debido a eso se me ocurrió gracias a este suscriptor, José Manuel Barreira pues, de al cual le envío un saludo desde aquí bueno, pues se me ocurrió hacer un vídeo explicando cómo se puede construir un transformador a contrafase no tan bueno como este que está especialmente diseñado para aplicaciones de audio pero que nos puede servir para sin grandes expectativas y sin grandes requerimientos nos puede servir para, por ejemplo sustituir el transformador de contrafase de una etapa de audio de baja frecuencia que se haya fundido, que se haya quemado o para un proyecto como este el de un altavoz para taller y hacerlo pues de una manera asequible y barata y lo más fácil posible entonces vamos a empezar con ello aquí podemos ver que tenemos lo que sería la entrada del transformador a push-pull tres cables el marrón, el rojo y el azul siendo el marrón y el azul los terminales laterales del transformador y el rojo el terminal central y aquí a la salida pues tenemos los dos hilos que atacarían al altavoz bien, lo primero que vamos a hacer va a ser hacer un estudio quiero advertir que este video no va a ser un video en el que vayamos a construir nada es un video teórico pero es un video en el cual pues vamos a aprender vamos a aprender en un momento dado pues lo que he dicho como sustituir un transformador a contrafase de audio por un transformador que no nos va a dar las mismas, mismas, mismas prestaciones luego explicaré por qué pero que nos va a servir para poder salir del paso en caso de que no encontremos el transformador o que nos pidan una pasta gansísima por él porque bueno hay transformadores como este y hay transformadores más grandes de más potencia bueno pues a lo que vamos lo primero que vamos a hacer va a ser coger papel, lápiz y vamos a medir en ohmios en ohmios con el polímetro vamos a medir las resistencias que hay entre los terminales del transformador así que vamos allá bueno pues aquí tenemos ya el transformador dibujado con los cables, los colores y ya hemos medido el secundario y el primario el secundario nos da 0,7 ohmios y el primario nos da un total de 240 ohmios que en cada semiprimario es un total de 120 ohmios como podéis ver he dividido la hoja en 2 a todo lo largo porque aquí vamos a hacer todos los cálculos para el transformador a contrafase original que tengo que decir que está hecho para válvulas EL84 no es un transformador para transistores pero bueno eso da igual ahora mismo y aquí vamos a hacer luego después todos los cálculos para el transformador a contrafase de fabricación que me imagino que ya habréis visto en algún vídeo de Carles Botía al cual también le envío un saludo desde aquí y de paso pues vamos a hacer todos los cálculos para ver lo que hizo Carles Botía o la filosofía de lo que hizo Carles Botía qué resultados matemáticos nos da con respecto a un transformador original de contrafase y esto también lo quiero hacer este vídeo porque estuve mirando a ver si había algo de información técnica en internet y tampoco la hay así que como no la hay pues me he decidido a hacerla los cálculos son muy sencillos como vais a ver solamente es cuestión pues de disponer de un transformador hecho a aposta para un amplificador EL84 con dos válvulas EL84 y ya está de este transformador el vendedor tampoco me dio muchas características simplemente me dijo eso que es el que se utiliza en la salida de una contrafase una etapa contrafase de EL84 y bueno pues mirando las características de la válvula tiene unos 5 o 6 vatios de salida por cada válvula lo cual aquí nos da entre 10 y 12 vatios de salida y la impedancia de placa es de unos 40 kilohmios pero normalmente en esta parte de aquí a la placa se le ofrece una impedancia entre los 2 kilohmios y los 5 kilohmios ¿por qué? pues porque aquí en esta parte se puede colocar altavoces de 4, 8 y 16 conforme el que diseña el amplificador quiera entonces dependiendo de que sea aquí 4, 8, 16 aquí puede ser pues 2, 4, 6 kilohmios así a ojo de buen cubero esto también lo veremos luego con los cálculos ¿vale? ahora vamos a ver las inductancias que tenemos aquí en primario y en secundario para sacar más características de este transformador vamos a verlas bueno pues ahora estamos midiendo el secundario y el secundario nos da 11,2 mili en ríos así que vamos a apuntar el dato ahora estamos midiendo uno de los dos semidevanados del primario que nos da 2,87 en ríos 2,87 en ríos vamos a apuntar el dato y vamos a probar el otro a ver qué tal está de simetría este transformador bien ahora estamos midiendo el otro semidevanado y nos da 2,85 2,86 o sea que está casi simétrico así que vamos a tomar nota también de este dato en el esquema del transformador ahora ya tenemos aquí ya los datos apuntados secundario 0,7 ohmios 11,2 mili en ríos primarios 120 ohmios cada uno 2,87 en ríos el semiprimario de arriba y 2,86 en ríos el semiprimario de abajo estos son pruebas estáticas del transformador y ahora vamos a hacer una prueba dinámica vamos a meter voltaje entre el marrón y el azul en alterna a 50 hercios con el variac de laboratorio hasta conseguir en el secundario el voltaje de un voltio eficaz entonces vamos a hacer la prueba y ahora os enseño los resultados a ver si lo habéis entendido bien metemos voltaje poco a poco hasta que a 50 hercios hasta que en el primario en el secundario obtengamos el voltaje de un voltio ¿para qué hacemos esto? para obtener la relación de transformación muy importante la relación de transformación que eso va a ser lo que nos va a ayudar ahora en los siguientes cálculos vamos allá bien, ya tenemos hecho el montaje aquí tenemos conectado al secundario el polímetro y al primario tenemos conectado el voltaje del variac que me da 30 voltios 30 voltios y en el secundario tenemos un voltio prácticamente de precisión 30 voltios a la entrada un voltio a la salida ¿vale? vamos a tomar nota de los datos bien, aquí tenéis los datos acumulados un voltio eficaz a la salida 15 voltios eficaces en el semidevanado superior y 15 voltios eficaces en el semidevanado inferior lo cual quiere decir que tenemos una relación de transformación entre marrón y azul de 30 a 1 o lo que sería lo mismo de 15 a 1 en cada semidevanado ¿vale? vamos a apuntar esta relación de transformación ya lo hemos apuntado n la relación de transformación es igual a 15 por cada voltio que sale por la salida tenemos que meter 15 voltios en cada en cada semidevanado ahora vamos a calcular las impedancias reflejas con respecto a las impedancias que coloquemos aquí que como he dicho antes pueden ser de 4 de 8 y de 16 y veremos las impedancias reflejas ¿qué es esto de las impedancias reflejas? os lo voy a explicar ahora aquí en un inciso que voy a hacer bien aquí tendríamos un ejemplo de lo que sería un amplificador de baja frecuencia la etapa final con una válvula triodo L84 o con un transistor de potencia lo mismo me da aquí tendríamos el colector la base y el emisor o la placa la reja de control y el cátodo ¿vale? y tenemos puesto acoplamiento directo a través de un condensador electrolítico a la placa del altavoz de salida ¿qué pasaría con este altavoz? pues que este altavoz para poder reflejar la máxima potencia en audio que puede entregar la válvula tiene que tener una impedancia similar a la impedancia de placa ¿y qué impedancia utilizaríamos? pues tendríamos que colocar un altavoz un altavoz de 5000 ohmios y esto pues no existe es una burrada y es una burrada porque porque un altavoz de 5000 ohmios nos llevaría un bobinado muy grande del bobinado que va aquí en la membrana el bobinado que se desplaza adelante y atrás y eso significa una gran masa lo cual significa que perderíamos mucha energía en lo que sería la fuerza masa por aceleración en mover la membrana entonces esta bobina hay que hacerla pequeñita pequeñita para que pese poco la membrana eso es irremediable o sea la membrana lo que pese es lo que pese y con una y con una masa mínima entonces sí que podemos desplazar la membrana de adelante y atrás y sin grandes problemas ¿vale? entonces como no se pueden hacer altavoces de 5 kilomios los altavoces que tenemos son de 4, de 8 y de 16 pues esto así no se puede acoplar ¿cuál es la solución? ahora os la explico pues la solución que desarrollaron los ingenieros es esta es utilizar un transformador de acoplamiento de impedancias de tal manera que si aquí colocamos 8 ohmios estos 8 ohmios a través de la relación de transformación de este transformador se convierte aquí como si tuviéramos una resistencia virtual una resistencia virtual de los ohmios que sean 2, 4, 6 kilomios una resistencia virtual esta resistencia físicamente no existe no existe es lo que ve la válvula desde su placa desde su placa la válvula ve a este altavoz como si fuese una resistencia que tuviéramos aquí de elevado de elevada resistencia de elevada resistencia como ya he dicho entre 2, 4, 5, 6 kilomios ¿vale? que eso ahora después lo calcularemos entonces creo que haya quedado ya bien claro el concepto ¿cómo sería todo esto en contrafase? pues vamos a dibujarlo también para que lo veáis más claro porque es a donde quiero llegar al transformador de contrafase bueno pues aquí lo tenemos aquí podemos ver las dos válvulas colocadas y polarizadas a contrafase a la cual pues le llega por sus rejas de control o el semiciclo positivo o el semiciclo negativo en el tiempo y a la salida pues tenemos otra vez la senoidal compuesta el primer ciclo el segundo luego vendría el tercero el cuarto y así sucesivamente ¿y qué es lo que vería cada válvula? pues cada válvula vería una impedancia de 8 ohmios multiplicada por el correspondiente factor al cuadrado de la relación de transformación y aquí pues veríamos una impedancia alta bueno yo no la vería lo vería la válvula vería una impedancia alta una impedancia virtual ¿vale? venga seguimos sabemos o debemos de saber que la relación de transformación n que la hemos calculado aquí 15 es igual a la raíz cuadrada de la impedancia del primario partida por la impedancia del secundario a partir de esta fórmula vamos a despejar la impedancia del primario en función de la impedancia de secundario y la relación de transformación y vamos a hacer los cálculos para 4 para 8 y para 16 ohmios a ver qué impedancia virtual nos da en esta parte del transformador bueno pues aquí están los cálculos como podéis ver hemos despejado de la primera fórmula la impedancia de primario en función de la impedancia de secundario la relación de transformación y haciendo los cálculos nos arroja cuando ponemos aquí 4 ohmios la placa está viendo una impedancia de 900 cuando ponemos aquí 8 ohmios la placa está viendo una impedancia de 1800 y cuando ponemos aquí 16 ohmios la placa está viendo una impedancia de 3600 ohmios vale y esto es muy importante este transformador que es un transformador que transforma voltaje como hemos visto un voltio a la salida 15 a la entrada o lo que sería lo mismo porque es reversible 15 voltios a la entrada de aquí y un voltio a la salida pues este transformador lo que está haciendo y esto lo habréis oído ya más de una vez es la función de transformador de impedancias esto es muy importante estamos trabajando con voltaje estamos trabajando con intensidad pero aquí eso eso no lo tenemos en cuenta lo que tenemos en cuenta es la transformación de esta impedancia en esta otra parte del circuito vale transformación de impedancias ahora ahora vamos a empezar aquí con el tema de la fabricación vamos a ver qué resultado nos da para hacer las pruebas he cogido este transformador de 220 salida 19 voltios en vacío que es muy similar a ver un segundito en tamaño en tamaño vamos a ver es similar al al que me vendieron y con este con este vamos a hacer todos los cálculos ya sé que por aquí me salen 19 voltios que eso es mucho pero eso no es problema porque matemáticamente esto se puede se puede modificar como ya lo veremos lo que nos interesa es esta parte la de los 220 vale bueno os voy a explicar os voy a explicar qué es lo que hizo Carles Botía vamos a vamos a pintar aquí el esquema y sobre y sobre el esquema sobre el esquema cuando lo dibujemos ya sigo explicando cómo va esto pues bien lo que hace Carles es coger un transformador de 230 voltios a 6 voltios y lo que hace es ponerle otro de pareja otro que eso sí que lo hace bien que lo pone de la misma marca del mismo modelo y del mismo amperaje porque tienen que ser idénticos idénticos en el primario y en el secundario vale así que vamos a dibujar el segundo transformador ya hemos dibujado el segundo transformador aquí lo podéis ver son transformadores idénticos misma marca por ejemplo si son de Crovisa pues los dos de Crovisa del mismo modelo del mismo amperaje del mismo tamaño del mismo peso idénticos vale tienen que ser completamente idénticos entonces ¿qué es lo que hace Carles? los une ¿cómo los une? vamos a dibujarlo y así es como los une Carles los primarios de aquí de esta parte los une en serie con lo cual saca un devanado central y dos semidevanados a los lados de 230 voltios cada uno y la salida las une en paralelo y en fase esto es muy importante unirlas en paralelo y en fase de tal manera que los dos secundarios los voltajes se muevan al mismo tiempo ¿qué pasa con esto? pues muy sencillo que la potencia de un transformador se suma a la potencia del siguiente transformador en este caso si hubiéramos utilizado dos transformadores de este tamaño suponiendo que cada uno sea de 12 vatios por ejemplo 14 vatios no sé los que tendrá pues tendríamos un transformador a contrafase del doble de potencia de entre 20 a 28 vatios ¿vale? eso se podría calcular que ahora no es cuestión pero tendríamos el doble de potencia y con ese solamente tenemos la potencia que tiene nada más ¿vale? con ese tendríamos dos transformadores el doble de potencia bueno pues ahora sobre este mismo transformador vamos a sacar sus parámetros estáticos ohmios y milienrios ¿vale? y esos cálculos los vamos a trasladar aquí a este transformador como si fuese un transformador real vamos a hacerlo bueno pues aquí tenemos ya los parámetros de resistencia de ambos semiprimarios 121 ohmios y 121 ohmios lo cual se parece bastante a nuestro transformador original de contrafase 120 ohmios y 120 ohmios o sea que aquí en ohmios apenas hay diferencia ahora vamos a ver las inductancias pero antes quiero hablaros del secundario original el que da 19 voltios el secundario tiene 0,8 ohmios ¿vale? 0,8 ohmios y este tiene 0,7 o sea que este este también se parece se parece pero claro ¿qué es lo que pasaría aquí? pues lo que pasaría aquí sería que si tenemos 0,8 ohmios y 0,8 ohmios en parámetro nos va a dar 0,4 y 0,4 ya es la mitad prácticamente que este de aquí ¿vale? aquí ya tendríamos una diferencia aparte de que este al ser 19 voltios si estos son 6 nos va a dar todavía menos eso lo calcularemos después ¿vale? esto lo vamos a calcular después aquí lo tenemos la impedancia que tenemos en la parte de 220 son 7,63 7,65 en ríos ¿vale? se está viendo abajo por culpa de la pila que ya debe de andar un poco gastada pero eso es lo que me daba 7,6 en ríos así que vamos a apuntar el dato ahora estamos midiendo la inductancia del secundario y la inductancia nos da 182 mili en ríos así que vamos también a apuntar el dato aquí tenemos los datos apuntados del secundario aquí en la parte de abajo a 19 voltios 0,8 ohmios y 182 mili en ríos de inductancia 182 mili en ríos que ya de por sí es bastante diferente de los 11,2 mili en ríos que nos daba el secundario del transformador original pero como estamos trabajando aquí a 19 voltios pues esto también habrá que recalcularlo ¿vale? ahora vamos a hacer la siguiente prueba que es sacar la relación de transformación para lo cual vamos a meter vamos a meter por aquí vamos a meter voltaje hasta que aquí saquemos un voltio lo mismo que antes hasta ahora bien ya lo tenemos estamos metiendo 11 voltios por el primario y en el secundario tenemos un voltio un voltio vale pues vamos a tomar nota de los datos aquí tenemos los datos apuntados tenemos en el primario 11 voltios en la salida un voltio luego la relación de transformación de este transformador formado por este primario y este secundario es de 11 ahora vamos a ver qué pasaría cuál sería la relación de transformación necesaria para sacar con este primario y un primario virtual matemático que vamos a calcular los 6 voltios de salida vamos allá bueno pues aquí tenemos la relación de transformación necesaria la relación de transformación necesaria para que metiendo por aquí 230 220 voltios por aquí sacáramos 6 es de 36,6 entonces ahora vamos a hacer los cálculos para este transformador sabiendo esta relación de transformación que es de 36 36 a 1 vale bueno pues aquí están los resultados para 4 ohmios la impedancia refleja en la placa de la válvula sería de 5 kilo ohmios aproximadamente para 8 ohmios tendríamos casi 11 kilo ohmios aproximadamente y para 16 ohmios tendríamos 21 kilo ohmios y medio aproximadamente lo cual está muy alejado de los valores del verdadero transformador a contrafase como podéis ver ¿qué es lo que ocurre con esto? pues que el transformador que hizo Carles Botía en la zona en la que trabajaría bien en la Artwater Kent que reparó sería aquí aquí si la el altavoz que colocó en la Artwater Kent hubiera sido de 4 ohmios esta impedancia 5 kilo ohmios más o menos esta sería muy bien para trabajar con esas válvulas a más o menos 5 vatios por válvula ¿vale? aquí estaríamos perdiendo potencia y aquí estaríamos perdiendo más potencia todavía ¿de acuerdo? bueno pues vamos a ver cómo se podría solucionar esto os acordaréis que el transformador que tenía Carles Botía tenía una toma de 125 vamos a implementar la toma de 125 aquí bien ya lo hemos hecho hemos quitado la conexión que teníamos en los 0 voltios y hemos unido las dos tomas de 125 para sacar la toma intermedia con lo cual el máximo voltaje que podemos meter aquí y que podemos meter aquí son 105 voltios 105 voltios que vamos a meter y vamos a ver el voltaje que sacamos ahora por aquí por este lado pues bien esto es muy simple si con 230 voltios que es todo el primario entero entero tenemos una relación de transformación de 36 y reducimos el primario a 105 voltios a las espiras que contienen 105 voltios la relación de transformación con respecto a la salida nos queda en 16,43 ahora vamos a volver a repetir todos los cálculos para 4, 8 y 16 ohmios y aquí tenemos por fin los resultados finales los resultados finales será para 4 ohmios 1076 ohmios de impedancia refleja para 8 ohmios 2.152 de impedancia refleja y para 16 ohmios 4.303 de impedancia refleja lo cual se parece ya bastante más a esto de 900 a 1.076 de 1.800 a 2.152 y de 3.600 a 4.303 luego Carles tendría que haber hecho para ser más correcto para ese amplificador de baja frecuencia que ha reparado también también reparado que tengo que decirlo de la radio atwaterkent tendría que haber colocado los dos primarios unidos por las tomas de 125 y haber dejado aquí los de 105 voltios ¿vale? pero ¿qué ocurre ahora? pues que si antes con 230 voltios en el primario teníamos 121 ohmios con todo con todo el primario aquí con todo el primario aquí teníamos 121 ohmios ahora con 105 voltios solamente tenemos 55 ohmios o sea que hemos perdido una cosa por otra ¿cuál es la solución? volvemos otra vez la solución está en utilizar transformadores de 6 voltios de salida vamos a ver qué pasaría con transformadores que utilicen 12 o 15 voltios de salida vamos allá bien ahora este es el transformador que tenemos el primario lo tenemos como lo teníamos al principio todo entero de 220 121 ohmios 121 ohmios pero en vez de utilizar transformadores a 6 voltios estamos utilizando transformadores a 12 voltios vamos a calcular de nuevo la relación de transformación y a calcular las impedancias para 4, 8 y 16 ohmios vamos allá pues bien la relación de transformación sería de 19,16 y las impedancias a 4, 8 y 16 ohmios serían respectivamente de 1.400, 1.500 se puede redondear a 1.500 2.938 que se podría redondear a 3.000 y 5.837 que se podría redondear a 6.000 lo cual quiere decir que solamente a 16 ohmios estaríamos un poquito fuera del margen de los 5 kilohmios pero sin embargo en 8 y en 4 estaríamos dentro perfectamente del margen incluso a 8 trabajaríamos muy 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 bien bueno pues aquí vemos yo creo que la mejor solución la mejor solución es utilizar transformadores de 220 a 12 voltios mejor que de 220 a 6 porque vamos a acoplar mucho mejor las impedancias y vamos a hacer una copia lo más parecida a este transformador ¿vale? no va a trabajar exactamente exactamente igual porque este como he dicho al principio del vídeo está especialmente diseñado para trabajar con la EL84 pero este sistema de montaje de dos transformadores a contrafase nos sirve perfectamente perfectamente y lo único que necesitaríamos es lo de la potencia que si queremos 15 vatios de transformador pues tenemos que comprar un transformador de 7 o 8 vatios como mucho ¿vale? que queremos 20 pues de 10 que queremos 40 2 de 20 ¿vale? y así es muy sencillo el cálculo bueno pues esto es todo amigos espero que os haya gustado el vídeo que haya quedado solucionada la pregunta y el problema de cómo poder solventar el tema de los transformadores a contrafase de salida de un amplificador a válvulas o a transistores y acordaros que las matemáticas son muy sencillas son solo multiplicaciones es solamente pensar con lógica es solamente razonar hacer unas cuentas y ver si lo que estamos haciendo está bien o no está bien ¿de acuerdo? bueno pues lo he dicho espero que os haya servido que os haya gustado que hayáis aprendido aunque yo nunca doy clases de electrónica eso que lo sepáis esto lo he hecho porque me apetecía hacerlo simplemente como en todos los trabajos que hago todo lo que hago es porque me apetece hacerlo y porque me gusta y si os lo habéis pasado bien porque yo desde luego que me lo he pasado muy bien haciendo esto si os lo habéis pasado muy bien he cumplido mi objetivo y me doy por contento así que hasta un próximo vídeo amigos y hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!